¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en la calle Las Torres, muy cerca del Pedregal. Acompañen a unos manifestantes, ahorita vamos a preguntar el motivo por el cual están haciendo esta manifestación. Acompáñenos. ¿Y luego nos quieren darle a vuelta ya? No, es que está bien complicado para nosotros. Evítalo por favor. Este, para los que viven en tancio y en servicio público caminando, para llegar por allá sí está bien peligroso. Sí, porque se tienen que bajar hasta allá y cuántos nuevos han saltado. Justo por eso. Gracias. ¿Ya está firmado? ¿Ya firme ya? Ya firmaste, sí. Gracias. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos podría platicar el motivo de su propuesta, por favor? Mira, nosotros hicimos todos los trámites que el ayuntamiento nos pidió para solicitar un retorno porque no teníamos acceso al fraccionamiento. Si ustedes dan cuenta, ustedes que andan todo el tiempo en la calle, no hay otra manera de entrar a nuestro fraccionamiento que este retorno. Estaba de manera de terracería porque el ayuntamiento nos dijo que por la pandemia no podían terminarlo, pero en cuanto se acabara esto, el primer año no lo iban a terminar. Y quedó en obra negra, quedó con terracería. Aquí está el permiso para que ustedes lo vean. Juntamos la firma, llevamos los documentos, hicimos el croques, hicimos todo conforme debe de ser. Ahora que están haciendo la ciclopista, que no es nuestra molestia, no es la ciclopista, al contrario. Eso nos ayuda a todos y es un lugar mejor para vivir. El problema es que no contemplaron, no tenemos cómo salir y entrar del fraccionamiento. El único acceso nos queda muy lejos y está hasta el Pedregal. Entonces, cuando los del Pedregal salen, y nosotros también salimos, se hace un entronque ahí espantoso y no podemos avanzar porque el acceso que hay ahí es muy pequeño. Desafortunadamente, mucha gente trabaja en el turismo, yo creo que la mayoría, y a la hora de ir a dar vuelta hasta el Pedregal para entrar al fraccionamiento, los han asaltado muchísimas veces, tanto a los del Pedregal como a nosotros, porque allá no hay luz. Entonces, ¿cómo es posible que en un fraccionamiento, que somos 821 casas, no tengamos acceso para entrar? No hay manera de entrar. Y lo hicimos legal conforme ellos nos pidieron. Juntamos firmas, más de 300 firmas, tuvimos el permiso, hicimos el croquis, hicimos todo exactamente como ellos nos lo pidieron. Y ahora nos dicen que no nos van a respetar el retorno. Llegamos con este documento en cuanto empezó la ciclopista y se los entregamos a los ingenieros y se los entregamos a los inspectores del ayuntamiento. No, fue del gobierno estatal. Y les entregamos copia para que nos contemplaran el retorno y les explicamos. Nos dijeron que nos iba a dejar y después construyeron. Y nos dijeron después, ya no nos vamos a dejar. Volvimos a llevar los documentos, se los volvimos a enseñar. Le digo, no es que, como nos dijo una persona del ayuntamiento, es un retorno ilegal. No, le digo, ya estaba contemplado. El ayuntamiento no lo terminó por la pandemia. No es que nosotros lo hayamos abierto. Y nos dijo, no, pues no se va a hacer. Le digo, entiéndale. Le digo, camina conmigo y vea que no hay otro acceso. ¿Cómo vamos a entrar y salir del fraccionamiento? Es imposible. Nos están dejando completamente cerrados. Mucha gente que vive en la parte de aquí no tiene cómo accesar. Y los que viven más atrás, de verdad, los han asaltado muchísimo cuando van al Pedregal. El transporte público, los taxis, luego no nos quieren llevar hasta allá. Nos cobran más caros. La combi para cruzar hasta allá tiene que dar toda la vuelta igual. Entonces, sí necesitamos este acceso y no es algo que pidamos por berrinche. Si no es algo que hicimos conforme lo que indican las reglas y las normas que ellos nos pusieron. Y hicimos todo conforme nos lo pidieron. Y ahora no nos van a respetar. Y nos dijeron que porque ellos no tenían notificación. Tienen notificación porque nosotros les entregamos desde el inicio de la ciclopista este documento. Entonces, nos estamos uniendo para que nos escuchen. No puede ser posible que nos dejen completamente sin acceso al fraccionamiento. Y ya se los habíamos pedido y ya te enseñé la muestra de lo que tenemos. Lo venimos a hacer, lo platicamos, llevamos el documento con calma y no nos hacen caso. Entonces, ahorita queremos que venga una autoridad y nos diga, si les vamos a hacer su retorno, la mayoría de los vecinos estamos de acuerdo. Porque es algo necesario, no es algo que pidamos nada más porque sí. En ningún fraccionamiento se ha visto que no tengas manera de entrar a él. Que tengas que ir hasta el final de la avenida para accesar a tu fraccionamiento. Porque no hay otra forma de entrar. Entonces, pues es lo que pedimos. Que nos apoyen y que una autoridad nos diga, si les vamos a respetar el retorno. Porque ya van dos veces que los arquitectos nos dicen, si, si se va a respetar. Y luego, no, ya no se va a respetar. Y ellos dicen, nosotros somos las constructoras. Lo que nos digan, lo quitamos o lo ponemos, depende de lo que nos digan. Necesitamos una autoridad que se haga responsable y nos diga, si lo vamos a respetar. Y podemos creer en su palabra, si vienen y nos dicen que sí lo van a respetar. Porque aparte, nosotros tenemos un documento autorizado por ellos mismos. No es un berrinche nuestro. E hicimos las cosas como nos las pidieron. Y por eso estamos aquí los vecinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué opinas sobre que no les quieran respetar un documento que las mismas autoridades les dieron autorización? Pues es que no tenemos el apoyo de la autoridad, porque estamos de acuerdo con la ciclopista. Era algo necesario y qué bueno, ¿no? Pero no nos están dejando ningún retorno al funcionamiento. Nos tenemos que ir casi un kilómetro y medio para atrás, para retornar. Entonces, sí, es un problema porque el taxi no te quiere traer. Las combis tampoco te quieren traer de repente cuando vienes tú solo. Entonces, este, y obviamente es un riesgo igual para todos. Tenemos que regresarnos hasta el Pedregal. Entonces, pues esa es la opinión y pues esperemos que nos hagan caso. ¿Y les da un seguimiento a su protesta, a su reclama? Sí, así es. No nos quedó de otra. Se hizo todo mediante documentos. Y al final del día, pues la obra sigue. Entonces, los que tenemos vehículos nos afectan también porque es mayor gasolina, mayor distancia. Y pues obviamente a todos al final del día nos está afectando. Es por eso la protesta. Muchas gracias. A ustedes. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos en una transmisión más. Y estaremos aquí dándoles seguimiento, dándoles apoyo, para ver de qué manera las autoridades pueden hacer caso a su protesta. Para Cancún. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.